¡Saludos motoristas! El Flamas en un nuevo video. Seguramente más de alguna vez metido en el cochino tráfico, tu moto se calentaba un poquito más de lo normal y hasta se sentía acá en las piernas como que se te quería cocinar aquello. Y hasta cierto punto es normal, pero ya si la moto está como un metro y de todo como sientes el calor, o en tu moto enfriado por agua, el termómetro está hasta arriba, tu moto se está sobrecalentando y eso es malísimo. El día de hoy te presento 15, 15 motivos por los que tu moto se calienta. No te los pierdas. ¡Vámonos! Quiero hacerte la aclaración que las motocicletas al ser nuevas, los diferentes metales, anillos, cilindro, pistón, válvulas, todo, todo lo que está en fricción, están acoplándose unos con otros, los están haciendo un rozamiento un poco más alto de lo normal y por eso es relativamente normal que tu moto se caliente un poco más, más allá de lo típico. Esto siempre es más marcado en motocicletas que se enfrían nada más con el aire libre, el aire que le pega con el movimiento de la misma moto. Las motonetas al tener una turbina que les está impulsando aire a presión, como quien dice, no sufren tanto de este sobrecalentamiento. Y las motocicletas con radiador enfriadas por líquido, pues su sistema de enfriamiento es muchísimo más efectivo y no va a permitir que vaya más allá de lo normal. Al llegar a cierto tope, entra el radiador, abre el termostato y se controla la temperatura. Pero sí, si hay un incremento un poco mayor. El motor se asienta y debe de estabilizarse esa temperatura. También hay motocicletas que son un poco más calientes que otras ya por diseño. De hecho, se dice de varias marcas que a veces son más calientes de lo normal. Digamos, la V-Rod, las primeras V-Rod. Dicen que las primeras KTM, la 390, las primeras se calentaban mucho. Aquí te van los 15 motivos por los que tu moto se calienta. Quédate hasta el final porque el último, el último, a lo mejor no vas a creerlo. El sistema de combustible va a influir en la calidad de la mezcla. Si tu mezclas muy pobre, si tu mezclas muy rica, todo eso afecta a la temperatura del motor. Una mala carburación va a provocar que tu motor se sobrecaliente. Y si la gasolina de plano es chafa, chafa, también puede afectar un poco en eso. El filtro de aire va a permitir que entre aire limpio al sistema, pero que no entre suciedad. Pero si el filtro lo cambias cada avenida de obispo, ese filtro va a permitir cada vez menos aire hacia adentro. Y eso va a afectar la mezcla también. Ojo, si tu metes un filtro de alto flujo, de esos, de 200 pesos, del tianguis, va a afectar tu mezcla. Si vas a meter un filtro del mercado secundario, mete un filtro bueno. Desgraciadamente ese filtro te va a costar casi mil pesos. Ya no nos gustó tanto, ¿verdad? Aún así, lo ideal es ajustar la carburación de la moto. En algunos casos, cuando esto se acompaña con el escape, incluso hay que cambiar espreas. No es enchilame otra. Señores, no somos ingenieros. No es tan sencillo estar jugando con las bujías. Un grado o dos, si sabes lo que es eso, a lo mejor no afecta mucho. Pero ya a 4 o 5 grados, puedes estar jugando con la vida de tu motor. Una bujía inadecuada, demasiado fría o demasiado caliente, va a provocar carbonilla, va a provocar mala combustión. Y va a provocar mucho sobrecalentamiento. El escape, les encanta estarle metiendo mano y como parece muy sencillo, un pinche tubito, le mochamos un pedazo o le hacemos hoyos y ya quedó. Cualquier modificación que le hagamos al escape va a afectar directamente a la combustión, al fluido de gases y a la mezcla. Cualquier alteración, recortándolo, haciéndolo hoyos o incluso si el escape está roto o el empaque también está quemado, todo eso va a afectar a nuestra mezcla. Y todo eso va a hacer que nuestro motor se esté calentando más de lo debido. Mucha atención con los escapes y si los vas a modificar o poner uno que no es el de fábrica, vuelta a lo mismo, hay que trabajar con la carburación. En Motosilio Injection, esto es bien delicado, si son modificaciones muy sencillas, la computadora, si es una computadora moderna, pues más o menos puede compensar un poquito. Pero si ya son modificaciones muy grandes, la computadora no va a poder. De hecho, por eso son los kits racing del cerebro, de la computadora. Tengo como mil videos en este canal hablando del aceite. La importancia del aceite es vital. Nuestro aceite sirve para el clutch, nuestro aceite sirve para la transmisión, para el motor, para desviar calor, para limpiar. Entonces, si nos hacemos tarugos y duramos un año sin cambiar el aceite, le metemos 10 mil kilómetros al aceite y ahí todavía aguanta. O rellénale. Lo peor que podemos hacer es meterle un aceite corriente a nuestra motocicleta. Tal vez si es una moto de trabajo no requiera un aceite completamente sintético, sería demasiado. Pero si meterle un aceite de una marca recomendada. No usemos aceites patitos, ni de relleno, jamás usar de relleno. El aceite es vital también para enfriar el motor. Hablando de las motonetas o scooters, tienen un sistema de enfriamiento a base de una turbina que chupa succión aire del exterior y lo mete a presión por las tolvas y lo reparte por las aletas del motor. Es un sistema muy sencillo y muy efectivo. Tan es así que tu motoneta, a diferencia de una motocicleta normal de trabajo, te puedes quedar parado todo el día con la moto prendida hasta que se acabe el tanque y no se va a sobrecalentar. A pesar de ser un sistema muy sencillo, hay que cuidar mucho las aletas de la turbina y las tolvas. Si las tolvas están rotas, el aire va a irse por ahí y no va a enfriar correctamente. Y lógicamente, si la turbina tiene paletas rotas o dobladas, no va a aventar el aire como debe de ser. Aquí entramos en motocicletas ya de alta gama o de cilindradas grandes que ya vienen enfriadas por líquido. Estas motocicletas son muchísimo mejor controladas a su temperatura. Por lógica, sus motores duran más y tienen mejores prestaciones. Pero hay que tener mucho cuidado con el refrigerante. Para empezar, no usar ese refrigerante, voy a decir, de ahorrera, porque es pura pinche agua con Kool-Aid. Lo más corriente, usen refrigerantes de marcas reconocidas y aún así entre marcas hay unas que, pero bueno. Siempre refrigerante de marcas reconocidas. Siempre fijarse la recomendación. Hay unos que se verten directamente y hay otros que hay que rebajarlos con agua. Si es directo, directo no le ponemos nada de agua porque alteramos el porcentaje de glicol y le damos en su madre. Como nota hay que tener en consideración, el refrigerante, anticongelante o como quieran llamarle, no es eterno. Hay que cambiarlo cada tanto tiempo, dependiendo de la motocicleta. Si no tienes el dato, cada año cámbiaselo y vas a tener tu anticongelante perrón. Es típico, incluso en los carros viejos era bien normal, que un pinche tapón es lo que le está dando en su madre a todo el sistema. El tapón se encarga de que no entre la presión atmosférica al sistema y eso permite que el líquido llegue a una temperatura más alta sin hervir. No debe de hervir el líquido. Si el tapón no está o ni siquiera tiene tapón, la presión atmosférica permite que a 100 grados hierva el agua. Y el anticongelante 115, dependiendo de la calidad. Otra función del tapón es que cuando la presión ya es muy alta por la temperatura, permite salir una pequeña cantidad hacia el pulmón recuperador que está a un costado del radiador. Pero es cierta cantidad. Si los muelles internos del tapón están todos aguados, va a permitir que cualquier mínima presión deje escapar ríquido hacia el recuperador y va a estarse tirando, tirando, tirando. Pero, lógicamente, cuando se enfríe, se va a encoger y el torredador va a quedar incompleto. Y estando incompleto, no enfría bien. El motoventilador o ventilador del motor, pues no ocupa más explicaciones. Si no prende, tu moto no se enfría. Punto. Vamos a decir que vas por la carretera a un crucero de unos 120 y tu motocicleta va... No, no va forzada, va tranquilona. Pues, realmente, no vas a ocupar el ventilador. El mismo aire que está chocando con el radiador lo va a estar enfriando, enfriando, enfriando. Tu moto se mantiene estable. Pero, como casi todos los días estamos metidos en el tráfico y un semáforo y un tarugo que ya se atravesó y que no podemos pasar y bla, bla, bla... Tu moto se está calentando y ocupa el ventilador para sacar todo ese calor del radiador. Obvio, si no está el ventilador... Como dato, si tu radiador no tiene el anticongelante completito, muy posiblemente el bulbo que activa el ventilador no jale como es. Y aunque la moto esté bien caliente, el motoventilador no prende. Aguas con eso. Otra cosa de lo más lógico, entre comillas, todos lo sabemos. Si tú ves una manguera rota, si tú ves un empaque que está tirando agua, si tú sales a tu cochera y ves la moto con un charquito de agua o un escurrimiento, pues traes una fuga y hay que buscar y taparla. Muy bien. Pero hay veces que por algún sobrecalentamiento, vejez o lo que sea, los empaques, sobre todo los de la cabeza, están chamuscados y ese anticongelante se va hacia el interior del motor, sea al aceite o sea a la cámara de combustión. Al ser poco a poco a poco, no se nota mucho, pero empieza a bajar el nivel de tu radiador y aguas. Vuelta al tema anterior. Mucho cuidado con esas fugas internas, porque le pueden dar en su madre a todo. Peor cosa, echando a perder el aceite y sobrecalentando el motor. No quiero oír a nadie decir la pendejada, pues mejor lo quito para que se enfríe más chido. El termostato tiene una función y no es nada más porque se les ocurrió a los pendejos de los japoneses o a los pendejos de los alemanes. El termostato es tan importante en frío como en calor. Si no lo tienes, tu motor se va a estar desgastando porque va a trabajar frío más tiempo, demasiado tiempo. Si un motor normal en menos de un minuto ya está a su temperatura de trabajo y ya puede correr a todo lo que dé, un motor sin termostato pueden pasar 10, 15 minutos y no llegar a su temperatura. Generalmente se queda pegado o no abre totalmente y pues eso es de cambiarlo, no vamos a andar haciendo chanchullos. Yo sé que hay unos pinches termostatos que cuestan lo que las perlas de la virgen, pero mucho cuidado con hacer adaptaciones porque un termostato, aunque se vea igual, no sabemos si la temperatura a la que está regulada es la de nuestra motocicleta. Junto con pegado, la bomba de agua es la que permite esa circulación del refrigerante en todas las partes internas del motor, principalmente cilindro y cabeza. Si la bomba tiene fugas, vas a perder nivel. Si la bomba está picada, no va a producir el caudal necesario para mover toda la corriente del refrigerante. Si tiene un balero volando, también se va a pegar. La bomba de agua es muy, muy importante. Si empieza a zumbar, si empieza a fugar o si por kilometraje ya le toca cambiar, se cambia. No le juguemos al listo. La bomba del aceite es prácticamente el corazón del motor. Si la bomba del aceite no funciona en pocos minutos, se te acabó la máquina. Pero no nada más por la lubricación, lógicamente, de las partes internas, sino porque, sobre todo en las motocicletas enfriadas por aire, ese mismo aceite ayuda mucho a disipar el calor del motor. Si tuviste alguna avería dentro de tu motor, si tuviste en un cambio de aceite rebabas, cualquier residuo metálico, abre tu motor y checa tu bomba de aceite. Por una bomba de aceite poquito rayada o poquito cascada, se te puede ir un billetote en un motor entero. Mejor una bomba de aceite o a lo mejor la pura revisión y limpieza. Y eso te puede salvar un gastonón. Con limpieza no quiero decir que estés todo el día asobándole el tanque y sacándole brillo como si fueran botas de soldado. A lo que me refiero es que el radiador requiere que el aire lo atraviese por completo. Así como las aletas del cilindro y cabeza de los motores enfriados por aire requieren que el aire los atraviese completamente. Si tienen obstrucciones, piedras, lodo, tierra, caca de vaca como en los cuatrimotos, el aire no se va a llevar el calor, sea enfriado por aire o por agua. Un mínimo de limpieza en las aletas de los motores y en los panales de los radiadores. Mucha atención a la hora de querer lavar el panal del radiador de tu cuatrimotos o tu moto de cross. No le des directo para sacar todo lo de acero con el karcher. Porque una presión directa va a doblar todo el aleteado y no te va a enfriar nada. Ahora te voy a ver con un desarmador. Aleta por aleta enderezándolas para no gastar en otro radiador. Sí señores, el manejo. Y aquí vamos a entrar en que unos me van a mentar la madre y otros me van a dar la razón. Pero es que si tú llegas al semáforo y estás ahí jode jode. A medio se pone en verde cuando ya sales hecho la chingada y el otro semáforo a la otra cuadra. Sabes que está en alto y de todos modos... Por favor. Todos hemos visto algún video de algún pelmazo que está a duro y duro con el acelerador. Provocando que entre el corte del motor y los escapes al rojo vivo. Son casos extremos pero es lo que sucede con nuestros motores. Mientras más bestias seamos, mientras más puercos seamos para manejar, nuestro motor se va a calentar más. Un poquito de cuidado con nuestros motores. Si tú tienes dinero para darles en su madre, pues dales en su madre. Por el rato no te estés quejando. Y sobre todo los que traen deportivas. Esos motores son un billetazo. Espero que te sirva, que te haya gustado. Ojalá te haya dado más o menos un norte por donde puedes ir buscando en tu motocicleta dependiendo del tipo que tengas. En la información del video y en los comentarios te voy a dejar el link al artículo completo. Para si tienes alguna duda o no te quedó claro. En el artículo lo vas a ver completito y detallado. No te olvides de seguirme en redes sociales, en Facebook estoy como El Flamas. En Instagram estoy como El Taller del Flamas. Y recuerda, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.